Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Dimas Zampallo, representante de Colombia. Hago parte del directorio nacional del Partido Conservador Colombiano y soy abogado. Darles las gracias a la mesa directiva, a todos los aquí presentes, a mis compañeros de las delegaciones de los demás países y los que están también presentes en este debate. Voy a ser corto, simplemente quiero poner como ejemplo de lo que hemos hablado, lo que han hablado en la mañana, en la tarde de hoy, de fomento de la participación política juvenil, lo que acaba de decir el compañero de Bolivia sobre la ley de cuotas. En nuestro país se estableció la ley de cuotas para mujeres en todos los órdenes, municipal, departamental y nacional. Al principio se vio muy bien, pero después el problema para uno conseguir las mujeres que les gusta la política y no solamente que les guste la política, sino que hagan campaña en favor de ellas y de su región, de su provincia, incluso del país. ¿A dónde quiero llegar? Que no es simplemente una ley de cuotas, es que a nosotros los que estamos aquí presentes como jóvenes nos gusta mucho la política, pero no a todos los jóvenes les gusta la política. Si tú vas a hacer una encuesta de los jóvenes que están interesados en participar en política, vaya a ver cuántos te salen. Entonces, simplemente quiero dejar como una reflexión, que es una combinación de una transición política que se debe empezar como lo hicimos en Colombia. En Colombia se estableció la ley 375 en el 97, pero no era vinculante frente a los gobiernos municipales ni departamentales, ni mucho menos nacional. Pero ya el año pasado se promulgó una ley estatutaria que establece que las decisiones que tomen los jóvenes en los consejos municipales de juventud, que se va a unificar una elección para todos los jóvenes de todos los órdenes, entonces, esas decisiones se van a tomar, las decisiones que van a tomar los jóvenes van a ser vinculantes para los municipios, para los departamentos y por supuesto para el gobierno nacional. Pero fue una transición, no fue algo que se estableció hoy y mañana ya todo el mundo hablaba de lo que se deben dar a los jóvenes. Fíjate que pasaron del 97 al 2014, más de 13 años, 14 años, no sé muy bien la cuenta, pero empezamos, ya lo vinculamos. Entonces, es como que tomen de ejemplo los demás países, también a nuestro país, Colombia, de las leyes que hemos venido haciendo, nosotros con mucho gusto se las podemos compartir para que ustedes establezcan cómo ha sido esa transición en nuestro país. Y también hay un ejemplo sobre el tema de cuotas, si hablamos de ley de jóvenes, de cuotas de jóvenes. Resulta que hay mucho cacique, por decirlo así, en las provincias y a nivel nacional, que sencillamente pondrían a sus hijos a ser parte de esas leyes de cuotas. Entonces, esos liderazgos, como lo han venido hablando en la tarde de hoy, se deben encararnos, debemos encararnos nosotros mismos. Y también algo que ha pasado en nuestro país, que espero que no pase en el resto con ese tema de lo de la ley de cuotas, ya sea para mujeres, para jóvenes, para afro, para indígenas, que podemos llegar a caer incluso en la tiranía de las minorías, porque vamos a ver que hay cuotas para todo y resulta que todo el mundo elegirla para su grupo y nadie elegirla para el interés general. Entonces, que no vayamos a caer en esa frase, la tiranía de las minorías. Es eso. Muchas gracias. Gracias.